Buenas tardes Buenas tardes a todos a Rubén, a Carlos de Colchon Center si estamos tratando de que Independiente suba un poco en la tabla porque estamos medio en mitad de posición ahora si que estamos tratando de tirar para adelante para que salgan mejor las cosas Bueno, primero y principal le contamos a los agentes, terminaste de entrenar porque vos trabajaste toda la mañana te fuiste a entrenar a la 7 y te hiciste un tiempito para venir a charlar con nosotros así que realmente uno de estos este tipo de gestos también lo valora y lo destaca Bueno, decíamos un Independiente que está ahí en la mitad de la tabla pero bueno, al torneo todavía le falta mucho y estarán en un nuevo técnico un nuevo cuerpo técnico bueno, tratando de saber o entender lo que propone Abdenero y compañía y esperando que pasen los partidos para ir acomodándose Sí, sabemos que el camino es largo es un juego que falta mucho todavía con los que tenemos los 3 o 4 equipos que tenemos arriba tenemos que jugar en contra con los 2 de Santo Tomé también tenemos que jugar así que tranquilo y buscando una idea de juego que la estamos encontrando que el sábado se jugó bastante bien faltó convertir el gol pero bueno, ya van a salir las cosas como queremos Decíamos que llegó Luis Abdeneve un cuerpo técnico nuevo vos tenés muchas experiencias en Liga y aparte en Independencia en mucho tiempo que estás y has visto pasar distintos cuerpos técnicos cuerpos técnicos profesionales cuerpos técnicos que han tenido que venir a tapar un poco algún incendio le van a aguantar alguna situación bueno, son de adaptarse enseguida lo que entiende el técnico han entendido el mensaje de Abdeneve bueno, como ves este nuevo proceso si, no, yo creo que son Luis y la Araña son personas que trabajan el día a día muy fuerte tienen una idea de juego creo que más o menos como la que juega Luis un juego vistoso por abajo, así que estamos tratando de entender lo que él quiere llevar a cabo para nosotros así que, que tranquilo es un proceso que yo creo que va a ser largo y va a tener buenos frutos a fin de año vos en Independiente ya hace cuantos años que estás Gaby? estuve cuando era chiquito hice inferior en Independiente después estuve 3, 4 años en Colón y ahora en primera hace 2012 4 años más o menos y por allí siempre fuiste un jugador que se ha destacado en Independiente han hablado bien técnicos propios técnicos adversarios que te ha tocado el periodismo ha reflejado que siempre has tenido un muy buen nivel en la Fiesta del Deporte varias veces te llevaste tu distinción entonces una pregunta por allí por qué siempre en Independiente en otro equipo, en otra categoría algún Federal B o alguna categoría superior a la Liga Santa Fecina has tenido posibilidades, las has dejado de lado por razones de estudio, de trabajo? Sí, como yo te conté anteriormente creo que en la Fiesta del Deporte fue de las posibilidades del fútbol italiano también del fútbol argentino de B nacional, la primera edición creo que siempre al fútbol lo tomé como segunda mano en la vida, creo que es cosa más importante para mí que valoré otras cosas en el punto cuando me tuve que haber ido a Europa priorizo otras cosas acá en la familia o en el estudio así que no me arrepiento de las decisiones que tomé así que estoy feliz me siento feliz de Independiente el día que no me sienta feliz buscaré otro club o pensaré qué hacer pero creo que es el lugar uno tiene un lugar en el mundo creo que Independiente es donde me siento más cómodo vos hablabas de estas cuestiones familiares de trabajo y demás mirá, casi paradójico recién hablábamos con Ariel Gómez ha crecido en lo deportivo y es dirigente, es profesional, es contador es un tipo que quiere a Santo Tomé que se involucra, que participa el caso de ustedes también es muy similar Gaby, porque ustedes son de una familia que se involucran por cuestiones de Santo Tomé ustedes no deportivos pero son familias muy conocidas tu viejo dedicado al laburo bueno, ustedes por Santo Tomé sienten algo muy particular también si, no, ni hablar somos de acá y queremos tratamos de que el club que queremos que de acá a Santo Tomé esté en primera división se nos viene negando bastante fuerte ese baño anterior así que creo que mi familia también tiene un sentimiento bastante importante por el club así que eso lleva a tirar con más ganas para adelante bueno Gaby agradecerte este tiempito me río porque siempre más de uno lo confunda Gaby con el hermano y el hermano se pondrá contento porque son un Messi y se pondrá contento porque dirán que bien que jugás y entonces por aquí tu hermano tu hermano Chocho ¿no? él también dedicado al fútbol pero pero no tan tan metido como vos no, sí está ahora bueno ahora está jugando en reserva pero siempre los últimos tres cuatro años jugó en primera titular así que aprovecho le mando un saludo que me está escuchando es un para mí es el mejor no porque sea mi hermano pero es el mejor lateral por izquierda por derecha porque juega a cualquiera de los lados de la Liga Santa Oficina no lo quiero lagar tanto porque después se me agranda la verdad que que se merece estar jugando en primera pero hay mucho hay buenos jugadores Luis trajo buenos jugadores así que que cuando le toque espero que la aproveche y no salga más recién cuando charlábamos con Mili Mercado bueno yo prometí no tocarte el tema de Cantero pero Mili recién hablaba de que la apertura del programa del partido perdón se hizo una mención especial por el tema de Fede de Fede Fede nos está escuchando por el tema de Leo pero bueno así lo hicieron los demás equipos de la Liga bueno todos se involucraron en este tema pero obviamente para ustedes ha sido un sábado muy particular una semana particular un sábado particular y un momento emotivo al iniciar el partido sí fue una semana bastante difícil creo que nos golpeó a todo el grupo principalmente los que éramos más más cercanos a él más amigos de hace varios años pero bueno creo que las cosas malas también hay que encontrarle un punto positivo y va a ser hacerlo por él porque él era parte del grupo el año pasado creo que fue el arquero titular de la primera así que tratar de que sea un incentivo más para nosotros para tratar de que a Independiente le vaya bien en todas las cosas que podamos subir a primera y más que nada por él porque era un chico la verdad que yo como amigo personal de él era una persona que siempre te sacaba una sonrisa nunca nunca te venía con un problema con cara larga así que recordarlo de la mejor manera y llevar todo esto que estamos haciendo con el grupo con Luis con el Araña más que nada por él bueno perfecto agradecerte este tiempito que estuviste para poder hablar con nosotros en otra ocasión por ahí acercate para otro programa por ahí acercate con otro jugador independiente estoy un poco el coordinador que lo traiga a los hermanos que lo traiga a los hermanos Gaby siempre es un referente uno por allí es el recurso inmediato que tenemos para hablar independiente lo buscamos el vecino aparte es fácil encontrarlo porque recién decía eso es lo que tiene por allí gente en la ciudad de Santo Tomé de participación activa porque vos sos un tipo de eso ¿no? tu familia le ha apostado a Santo Tomé ha confiado en Santo Tomé y se siente cómoda trabajando en Santo Tomé por allí viste que hay gente que no se vería en otro lugar que no sea esta suciedad y un poco vos te ha pasado eso también y por eso te quedaste en este caso viviendo los valores independientes si creo que cuando uno encuentra un lugar de pertenencia y se siente cómodo se va a quedar hasta ahí hasta que no hasta que no cambie de opinión creo que estamos cómodos acá en Santo Tomé vos como dijiste mi viejo es un tipo laburador que se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche entonces cuando uno esas cosas prioriza esas cosas es muy interesante que lo personal como te dije hoy cuando tuve la posibilidad de irme a Europa los puse en primer lugar a ellos a mi vieja a mis hermanos así que nada yo creo que la familia es lo más importante y después tomar el camino el estudio el trabajo pero mientras esté cómodo acá las cosas van a salir bien siempre bueno Gaby insistimos gracias por tu tiempo por haberte acercado esperamos seguir viéndote en otras ediciones de la fiesta del deporte seas vos sea cualquiera en este caso independiente pero si sigues siendo independiente si te toca otro equipo realmente esperamos que sea lo mejor para vos pero como lo decías recién y uno destaca esto ¿no? si no es el fútbol que sea lo mejor en la vida precisamente para tu caso si no, ni hablar esperemos que la fiesta del deporte del año que viene podamos festejar con independiente en primera y no con Atena pero no tranquilo paso a paso que que se puede lograr porque hay buenos materiales hay buena gente y eso ayuda siempre a que todos tiremos para el mismo lado y y que salgamos a defender los colores de independiente ahora no obviamente que Atena está en primera creo que que la apuesta es doble para nosotros así que tranquilo vamos paso a paso